Y en el momento de que hemos que quererlo sacar, el mar nos ha llevado mar adentro y realmente ya no teníamos cansancio, ya no teníamos fuerzas y el chico se nos fue. ¿Cuántas personas eran las que se estaban odiando? Era una primera una persona y después con el otro chico hemos nadado a donde había unos cuatro personas que estaban flotando en una colchoneta. En una colchoneta. Y hemos nadado hasta la colchoneta y estaban las cuatro personas. Pero ya como estaban cansados también se hundieron dos. Y ya el otro chico ya no hemos podido sacarlos porque no hemos cogido de la colchoneta para poder tener este un poco de oxígeno para poder nadar. Y ya no pudimos nada que hacer y ya los otros chicos se dieron porque ya les faltó... ¿Fuerzas? Fuerzas, fuerza. Ya no tenían porque el mar no se ha concentrado. ¿A cuántos metros has ingresado? A 300 metros. 300 metros al fondo. Y yo quise hacer lo mejor de mí para poderlo sacar. Pero ya no me dieron los brazos. Ya no me dieron las fuerzas. Otro chico que ayudó conmigo también a sacarlo. Ese chico lo han sacado en camilla porque el chico ya estaba totalmente desmayado. Gracias a Dios, al menos hemos podido salir. Pero también hemos casi sido consecuencia de estos soldados de que nosotros también no vayamos con él. Ahora, en el caso del joven que está aquí, tu esposa quiso hacer lo que es apoyarla al momento de sacarlo. Sí, sí, sí. Y ya no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. Ella trató de darle primeros auxilios. Pero el chico yo lo vi desesperado adentro. Cómo tomaba el agua. Cómo se desesperaba. Y realmente eso le jugó mal la pasada porque se desesperó. Y la verdad, hemos estado tan al fondo. Que ya no... Por la gracia de Dios estoy aquí, por esa colchoneta. Hemos tratado de ayudarlo, pero no hemos... ¿Tú lo conocías, ese joven? No, yo simplemente he hecho por... ¿Tu humanidad? Humanidad. Por humanidad porque su novia salió gritando, por favor, ayúdame, ayúdame. No sabe nadar, no sabe nadar. ¿Cuántos años le calculas a la persona? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le calculas? Al chico, 25 años. Y al otro chico, 22 años. Él 22 y el otro, 25 años. ¿Había otra persona que se trasladaba al hospital de Huacho? ¿Sabes su condición? La otra persona desconozco, la verdad. Pero, como te digo, yo y con otro chico entramos por salvar a uno chico que estaba adentro. Pero después nos vemos con la sorpresa que en la colchoneta había más personas. Entonces, en la colchoneta había un grupo que nosotros no conocíamos. Y de ese grupo se han ido dos, se han jugado más dos. Ahora, el día de hoy ha venido muchas personas aquí a esa playa. ¿Ha visto la presencia de algún salvavidas? Ningún salvavidas. La chica ha estado desesperada por querer decir salvavidas, por favor. Entonces, al ver que no habían salvavidas en esta playa, y yo al menos sé nadar algo, he tratado como humanitario para ayudar a mi prójimo a ayudarlo. No he podido, no he tenido ayuda de un salvavidas de nadie, ni una boya, nada, nada. Y me parece una playa concurrida que viene de tantos turistas para pasar el primer año, sucedan este tipo de accidentes. La verdad, le doy gracias a Dios que al menos yo estoy vivo, porque el mar nos ha llevado tan adentro que al otro chico también. Al menos lo podí ver que se lo llevaban tan grave, porque el hombre ya no podía más, ya que con la justa salida. Bueno, felicitar tu acción, y bueno, lamentablemente han fallecido esta persona. Sí, no puede hacer nada más. Felicitaciones. Gracias, gracias. Hombre, felicitaciones, en serio. Gracias. Hombre, hasta luego.